Pues el municipio de Acandí se viene preparando de una manera coordinada, hemos tenido ya contacto con los señores que traen la comida, las embarcaciones de turbo y la idea es que este fin de semana que pasó traeran todo lo que tenía que ser necesario con verdura, víveres, inseres y lo hemos logrado. Hoy Acandí se ve en normalidad, la gente está saliendo a mercar, la gente está saliendo a comprar con lo poquito que tienen, los recursos que tienen, su comida para estos 19 días que vamos a tener en actos de cuarentena. También se le ha informado a los adultos mayores el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional para pagarle los dos meses de subsidio a nuestros adultos mayores y estamos también buscando alternativas para ver los que no están en el programa como reforma nosotros también colaborar y ayudar que es lo más importante. Alessandro, ya se tiene, como lo que hagas de decir, priorizadas las personas que podrían necesitar ayuda del gobierno local. Estamos haciendo un trabajo con el bienestar social para que tengamos también ese dato y hoy estamos en todo eso de comenzar a organizar todo ese tema. La idea es esa, es buscar también la forma de cómo el de la administración municipal podamos también aportar nuestro carrito de arena que es lo más importante. También estamos tocando otras puertas para ver cómo también podemos traer también ayudas humanitarias para nuestro municipio que es lo más importante. Gracias.